En el episodio anterior de The Bulwer Project, nos quedamos en el Hostal Comunitario. Aprendimos la parada técnica, jugamos a las empujadas y nos pegamos unas goleadas. En esta ocasión vivimos una aventura desde la salida de Guayaquil para Las Tunas. Nos tocó salir del terminal terrestre de Guayaquil y viajar en el último bus que había a Tolón, donde cambiamos de carro para poder llegar hasta la comuna de Las Tunas algo tarde. El primer día tuvimos que lidiar un poco con el tema climático, la lluvia quiso molestarnos un poco, pero se olvidó de que cuando se va a hacer arte suave, todo se puede superar. También para las clases del día sábado tuvimos la visita del instructor Edu Anda y pudimos enseñar los conceptos básicos de la guardia en el judicio brasileño. Estamos en el terminal de Guayaquil, listo para salir para Colón, para el cuarto fin de semana de entrenamiento con la Fundación. Ahí tenemos el terminal terrestre de Guayaquil. Y aquí nos despertamos en las Tunas, miren esta vista, fenomenal. Ahorita voy a tratar de hacer un poco de café. Voy a pedirle a alguien por aquí que me acolite hirviendo el agua. Vamos a ver si lo conseguimos o no. Qué maravilla, qué maravilla. Lo conseguimos con Sandy, la australiana de las Tunas. Qué crack, qué bien, muy buena gente. Buen triple hospitalidad de la gente por acá. A ver si vamos a tomarnos un cafecito, armar el tatame, ir a recoger a Carlita Allampe y el primer treino de este cuarto fin de semana, esta cuarta fecha que tenemos aquí con los garotos de la Fundación de la Comuna de las Tunas. Así que pilas. Obviamente al tener un hipólogo que está literalmente tan cerca del mar, es inevitable que el viento traiga un poco de bruma, agua y nos toca esperar que se seque un poquito. Pero mientras tanto vamos a ir trayendo los tatames para comenzar a armar lo que va a ser la clase, que ya comienza en menos de 40 minutos. Bueno, y el reporte meteorológico dice que habrá un poco de lluvia esta mañana aquí en las Tunas. Está lloviendo un poco, no sé si se vea. Pero la cosa es que el tatame se está mojando porque por el viento nos entra la lluvia a esta área del tatame. Así que, bueno, son las cosas con las que hay que lidiar en esta situación. Estamos en un lugar muy bacán, pero obviamente está al aire libre, está aquí enfrente al mar. Si podemos ver esta área súper nublada, nitrote. Tripeado, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve la clase con un poquito de agua. Sonido. Terminada la primera clase, ahora vamos a la segunda clase. Haciéndonos barrotes. Listo. Buah, ya? Bien. Bien. El profesor camina, yo voy hacia atrás, levanto mi cadera y lo sigo. Él sigue caminando, voy hacia atrás, levanto mi cadera y lo sigo. ¿Qué? Eso es todo lo que vamos a aprender por este momento. Entonces lo vamos a dividir en grupos. Antes de que se vayan, antes de que se vayan, recuerden la clase mañana, 11 de la mañana, por favor. Segunda clase terminada, no creo que vayamos a rolear, no tenemos esto suficiente, bueno, vamos a ver qué pasa. Y el día domingo también tuvimos una buena asistencia, los chicos de la comuna de Las Tunas van demostrando su interés por el arte suave y vemos muchas caras que se repiten a lo largo de los fines de semana. Si bien solo son 7 clases las que han recibido y espaciadas entre semanas, se puede notar el avance y la asimilación de los movimientos que no son más que cosas naturales con un poquito de técnica incluida. Listo para arrancar el día 2, vamos a buscar un poco de café y vamos a ver qué tal nos va. Ayer en la primera clase no se puede avanzar mucho, hicimos bastante el tema de los trampolines, los roles, para que los chicos nos mejoren. Mientras que en la segunda clase pudimos avanzar con el tema que teníamos planificado, que era la gorra y la parada técnica. No hacer distancias en la guardia para que un poquito se vayan empapando con los principios del jiu-jitsu brasileño como tal. Así que vamos por ese café y luego a los entrenamientos de hoy. Café conseguido. Allá arriba está el espartano pegándole una barriguita, que me imagino que se ensució el tatán. Que me imagino que ayer estuvieron de fiesta, allá arriba en el hostal. Me imagino que por ahí lo fueron pisando. ¡Oh! Segundo día, día 2. Tengo que llevar a mi compañero hasta el área negra. ¡Oh! Usted no se va a dejar. Y una cosa más, vamos a aprender a utilizar el lateral que hacemos cuando empezamos el calentamiento. Yo les digo lateral hacia adentro, ustedes miran hacia adentro. Mi compañero me empieza a empujar, voy a perder y aquí estoy a un segundo de perder. Hago lateral hacia adentro y ahora yo lo empujo a él. Y este es nuevo. Vamos empujando. Vamos a la foto oficial y después segunda clase. Gracias. Muy bien muchachos. Y este es elcharino y ya tenemos experiencias con elēnín. ¡Oh! ¡Otraционar! ¡Oh! 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 Terminamos la clase, segunda clase, segundo día, los baratos aquí están jugando, aprovechando y un rico día aquí en las Tunas, a diferencia de ayer que estaba un poco más complicado el tema climatológico, te llevas la cámara aquí, muy bien, perfecto, agradecer a todas las personas que ven estos videos y que nos apoyan, acuérdense que pueden convertirse en miembros desde 2.49 y apoyar el proyecto para seguir trayendo el derecho a los baratos aquí, las Tunas en Manaví, muchísimas gracias por verlos. Y así nos despedimos de las Tunas hasta la siguiente oportunidad, recuerden que haciéndose miembros del canal por 2.49 apoyan directamente a nuestro proyecto, esperamos poder convertir estas aulas en una verdadera escuela de Jiu Jitsu, con clases diarias, donde los chicos de las Tunas se puedan beneficiar con su desarrollo personal a través de la práctica y el aprendizaje del arte del Jiu Jitsu brasileño. Nos vemos en la siguiente. ¡Uss! ¡Gracias! 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 Gracias.